Aviso de ocasión para un enamorado Si estás interesado, esta es mi dirección Sigue el sonido de esta canción, ahí vas a encontrarme El que aquí vivía se mudó, se renta este corazón Se renta este corazón Se renta este corazón Se renta este corazón Que está vacío Se renta este corazón Se renta este corazón Se renta este corazón Que está vacío Los requisitos son Para quien se interese Que tenga un buen fiador El pago es el siguiente Mensualidades de mucho amor Y sea puntual en la renta El que aquí vivía no pagó Se renta este corazón Se renta este corazón Se renta este corazón Se renta este corazón Que está vacío Se renta este corazón Se renta este corazón Se renta este corazón Que está vacío Se renta este corazón Se renta este corazón Se renta este corazón Que está vacío Se renta este corazón Se renta este corazón Se renta este corazón Que está vacío